Daniela, ¿cuál es la propuesta que tenés en esta visión de la nueva presentación de la propuesta de Frente Todos? Bueno, la verdad que es una parte importante del proceso electoral, la conformación de Frente, es un Frente con mayor cantidad de partidos y adherentes, esto es importante, significa que hay esfuerzos que se van juntando por el bien de la provincia, que es lo que siempre dice el gobernador. ¿En cuanto a qué te ha dejado esta gestión durante este tiempo que ha llevado esta bandera de San Juan? Bueno, se ha trabajado mucho, si uno mira el San Juan de hace 15 años atrás, hoy se da cuenta que camina por un San Juan absolutamente diferente, en cada obra, en cada espacio uno ve todo el trabajo, de un proyecto político, que esto es lo importante, tenemos un proyecto político con ideas, con valores y que venimos, por supuesto que siempre hay mucho más para hacer, ¿cierto? Pero que hemos podido demostrar que sabemos hacer las cosas y bueno, eso es lo que se va a poner en juego en este proceso electoral de este año. Bueno, en cuanto mujer, joven, profesional y dedicada a esta política que te lleva a distintos ámbitos, ¿qué sentís en lo personal en cuanto al trabajo que has realizado? Bueno, yo estoy muy contenta, conforme por supuesto ya con proyectos para este próximo año, además en términos de congresos se vienen debates importantes, otra vez como el régimen penal juvenil, el nuevo código penal, el año pasado logramos sostener la presidencia de comisiones y renovar, que eso es también en función del trabajo y de la tarea legislativa, creo que en ese marco pudimos abrir a la ciencia el Congreso, ¿no? Que es la Casa del Pueblo, como siempre decimos, pero bueno, había una disociación por ahí entre el sector y el Congreso, la mirada desde el Parlamento. Eso creo que ha sido uno de los hitos más importantes y después se han dado debates muy, muy importantes y siempre hemos defendido los intereses de San Juan, los intereses de los sanjuaninos y de las sanjuaninas, ¿no? Pensemos que el año pasado ha sido un año muy difícil en materia económica. Bueno, gracias Daniela y éxito en este año que sigue. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes.